ahora de lo que quiero hablar en esta etapa es de ciertas herramientas que son muy útiles que te el tema de la pesca sea más fluida más agradable más fácil y también de algunas cosas en las que se puede economizar porque porque este mundo de la pesca no sé por qué tiende a ser un poquito más costoso de lo normal pero hay cositas en las que se puede economizar primero el tema de seguridad estamos en verano no básico tu gorro utiliza una combinación del gorro con bandana entonces tú utilizas así te protege la parte de atrás las orejas los pómulos sólo faltaría la frente en invierno te protege del frío la garganta y en verano te protege del sol la cara siempre utiliza en un polo manga larga por seguridad siempre lleva lentes se recomienda negros porque esto te permite ver la profundidad del agua te vas a dar cuenta claritos en qué partes del mar hay zonas más profundas tú te quitas los lentes y no lo puedes ver así a simple vista algunos piensan que es por la resolana del sol que refleje en el mar también porque si no lo utilizas tus ojos van a amanecer rojos al día siguiente pero principalmente es por seguridad muchas veces cuando tú tienes una captura muchas veces puede saltar el pez se sacude el señor lo puede saltar y se puede enganchar en el ojo y si tú tienes los lentes pues obviamente va a rebotar preferiría que se enganche de acá de la cara de la cabeza que te cae en el rojo prácticamente ya quedas tuerto no sólo cuando tengas la captura porque porque a veces pasa que estás lanzando con personas que recién están aprendiendo y lanzan y no saben a dónde ha ido el señuelo el señuelo cae delante de ti una vez también me pasó que el señuelo se quedó trabado en zona de peña al querer destrabar lo se destrabó pero salió con una velocidad tan fuerte que el señuelo cayó en la chompada de mi amigo y ahí se enganchó siempre utiliza lentes hay dos tipos de alicate este alicate de punta es económico a mí me costó 10 soles o sea 3 dólares te permite desenganchar los anzuelos del pescado porque a veces pasa que el lenguado se sacude la corvina se sacude y te puede enganchar los triples te pueden caer en la mano y aparte tiene su cortador por si tienes que cortar anzuelos y se te logra meter algo tienes que utilizar ese para cortar los anzuelos de ahí vienen cosas extras que te van a ayudar a facilitarte un poco más el tema de la pesca por ejemplo este de dal que costó un dólar creo te sirve llevo tiempo utilizándolo segunda cosa que te va a servir es este alicate observen la punta de este alicate tipo tenaza de cangrejo para qué te sirve eso para sacar los triples rápidos del señuelo utilizas la punta buscas la anilla presionas y automáticamente abre la anilla y es más fácil de sacar sí para eso sirve esta punta segunda cosa que sirve ven esta especie de cuchilla que tiene ahí esa cuchilla no es para cortar nada de fierro nada de de alambre nada es para cortar el multi filamento no va a estar cortando con un corta uña porque normalmente el corta uña va a dejar un poco deshilachado el multi sobre todo el multi filamento agarras con el alicate y le vuelas la puntita y te hace un corte bien bonito bien parejito si 22 funciones rápidas en un solo alicate este creo que me costó cuatro dólares dos dólares de aliexpress otra cosa en la que puedes economizar los nylons y puedes empezar con nylon baratos de cinco soles dos dólares más o menos como dije cuando tú estás empezando en este tema no te recomendaría que empiece rápidamente con multi filamento empieza con un nylon básico otra cosa con la que puedes economizar es con la caja de señuelos esta caja de señuelos forma parte de un estuche son cajitas que vienen con divisiones 10 soles cada cajita más o menos ha costado cuál es la desventaja de esta caja el problema es que cuando tú te desplazas y generas este movimiento haces que los anzuelos de un señuelo lastimen al otro señuelo es por eso que las las cajas señueleras esas cajas si se dan cuenta viene de una forma diseñada para que los triples de los señuelos no se muevan viene para cada señuelito su celda está esta caja la compré en una tienda por departamentos me costó 10 dólares viene con estas celdas con divisiones tú le puedes sacar armar pero es bien práctica porque te sirve la parte de abajo lo que utiliza para colocar otras cosas puedes economizar ahí estos son sacavueltas 50 del número 4 y también hartos snaps creo que también son 50 y me salía fue bastante económico traerlo de ella de china por aliexpress me costaban creo dos dólares un dólar esta cantidad creo que demoró dos meses tres meses en llegar pero al fin y al cabo son muy útiles tengo gran cantidad otra de las cosas que yo me pedí fueron estos estos vinilos que también costaron dos dólares nada más como dije los señuelos vinilos son tan diseñados para utilizarlos en zona de traba si los podría utilizar en zona de traba quizá cuando vaya de vacaciones con la familia estas cabezas plomadas también me las importe a mí me gusta mucho utilizar este tipo de cabeza plomada si se dan cuenta es así curvo permite esconder el anzuelo en el vinilo tienes tu vinilo lo pasas así hacia abajo lo llevas así como digo el vinilo está diseñado para para que se trabe pero hay que evitar la traba entonces el anzuelo queda escondido me importe varias cabecitas de no sé cuánto estaba más bien y por último quiero hablar acerca de la resina la resina epóxica esta es de la empresa de la marca silica siempre vienen dos endurecedor el otro es la resina en sí se tiene que combinar para que se genere la mezcla dura no porque utiliza la resina epóxica para cubrir al señuelo y generar una capa dura pero delgada dura transparente y mantenemos los colores del señuelo yo he perdido bastante color en señuelos que se han ido descascarando con sus propios anzuelos un saludo Juan Carlos gracias por el consejo nos recomendó hacer esto y desde ahí estoy resinando todo señuelo que tenga antes de que empiece a perder color el valor de esto fue de 35 soles que son como 12 dólares más o menos sólo que demoran secar 24 horas muy bien creo que con eso terminamos esta serie de vídeos cortos explicando un poco de conceptos y algunas de las herramientas que nosotros tenemos espero que les sea de mucha utilidad si alguno de ustedes tiene más consejos más referencias escríbanlo posteriormente vamos a hacer otros vídeos sobre lanzamientos por ejemplo para que los que recién están aprendiendo en este tema aprendan el tema de lanzamientos qué errores no cometer cuando estamos allá pescando y todo ese tema no se olviden suscribirse comenten si te gustó dale like si no te gustó no le des like entonces disfruten de la pesca nos vemos en la siguiente cuídense y y y y